El Ministro del Interior, Florencio Randazzo, Ministro también de Transporte, anunció medidas de seguridad para las líneas del ferrocarril Sarmiento y Mitre. A partir de la próxima semana, ya a los banderilleros establecidos en la línea Sarmiento y Mitre, Sarmiento hoy hay 130 banderilleros y en la línea Mitre 100 se le van a agregar 120 banderilleros adicionales. También hemos decidido que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ponga a disposición sobre la traza del Sarmiento 20 vehículos que van a prestar asistencia a los operadores del servicio, tanto Metro Vías como Ferro Vías. Acabo de firmar una resolución que en un plazo de 60 días, los concesionarios como así también los operadores deberán disponer de un centro de recepción previa en cada una de las líneas. Estos centros de recepción de conductores están conformados por un equipo interdisciplinario que tiene como facultad la obligación por parte de los concesionarios de controlar a los motorman y a los ayudantes frente a la toma de cualquier servicio. Por último, quiero decirles que el reemplazante de Antonio Luna en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario va a ser el ingeniero Raúl Baridó.